Difícil, vamos a difícil, vamos a difícil A ver que hay por acá, un reloj Bien, perfecto, perfecto, era por acá, era por acá Era por acá, ok, ok, vamos bien, vamos bien Un fiambre ¡Mierda! ¡Pero todo esto, taral, esto, mierda! ¡Sos un pelotudo! Ok Gente muerta, gente muerta, jaja De verdad, ni pedo de abrir esa puerta, boludo Ni en pedo de... ¡No! 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 No puedo ver, boludo, no puedo ver, no puedo ver No puedo ver ¿Dónde está el famoso? ¡Ey, no, no, que habla! DR Ok ¡Pelotudo de mierda! A ver acá F No, no creo, para mí esto deben ser re pasivos, ¿no? Buenos días, permiso ¡Jejeje! ¡No puedes ver la tele! ¡Ey, no, que lo todo de mierda! El hackeo del papu, boludo Voy a ir a todo el papu ¿Verdad? Por favor, por favor No quiero que salga y que esté No quiero que salga y que esté Ok, creo que me está viendo ahí Dale, amigo ¿En serio, boludo? ¿Me vio? No, no me... Me revio, boludo Pero bueno, ya fue ¡A tu puta casa, pelado! ¿Se estaba tocando ese? ¿En serio? ¿Estaban pajeando? A ver A ver, a ver, a ver ¿Se estaba pajeando? ¿Qué decís, pelotuito? ¡No! Amigo Está muy bien fuerte esa poronga, boludo ¿Y este? No, se lo estaba cogiendo ¿Cómo veo mis... Mis objetivos? No, este lugar es una puta mierda Esa es una puta mierda La muerte con pulgar cada vez más Bajo en la lista Las peores cosas que me podrían ocurrirme Ok Qué pelotudo La sea electrónica para acceder a las duchas A las duchas A las duchas A las duchas ¿Qué duchas, boludo? Ok Supongo que no sé si la fecha está Las duchas Ah, ok Duchas De arreglo ese showers ¡El botón! ¡El papo! De arreglo Esto está trabado Me ha aparecido por atrás Estoy recojo ¿Qué? ¡No! ¡Está trabado! 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 Pensé que me había agarrado Pensé que estaba atrás, boludo Creo que voy a vomitar De arreglo De arreglo What the fuck Amigo, se ve re bien ¿Por acá abajo? Genial Me cagué todo, boludo ¿Viste? ¿Qué haces este, boludo? Amigo, es él, boludo Él es sin pelo Yo, derra Amigo, qué piola de servir acá, boludo ¡Qué grande! ¡Puto grande, tío! ¡Puto grande! ¡Puto grande, tío! ¡Puto grande! ¡Qué crack, boludo! ¡La cámara! ¡Aaah! ¡Este! ¡Este! ¡No! A ver, ¿para dónde voy ahora? El kit de la cuestión Ok, supongo que una de estas puertas va a estar cerrada Vamos a recarar Vamos a recarar ¡No! ¡Me voy a correr, pelota! ¡No! Volvié por mí y se subía, boludo No se ha de entrar a la puta escalera ahora Eh, hombre De arreglo La he matado ¡La concha de tu vieja, boludo! ¡Le re pintó, boludo! Amigo, le re pintó O sea, yo pensé que no iba a matar Porque viste que hay algunos que son buenos y no te hacen nada Creo Baterías ¿Qué hice? Eh... Los dedos primero Después las bolas No, después La... La nariz Guardando ¿Qué hago? Puro esto, ¿no? ¡Ahora está el viejo! ¡Ah! ¡Me! ¡No se ha de! ¡Ah! Con su permiso ¿Qué? De arreglo Están todos re locos Estoy en un loquero Me persiguen Soy un periodista Bostero De arreglo Ok Oh, estoy cogido ¿Cómo mierda hago para irme? Acá no tengo que subir ¡¿Cómo hago?! ¡Dale! Siempre lo todo Se le ve el culo Cúbre a ese viejo Ok, espera ¡Aaah! ¡Fatality! ¿Verdad que parece una fatality esa? La fatality del mapa del ascensor Con su permiso ¡Oh, culo sucio! ¡Jeje! ¡El trasero del papu! ¡Aaah! 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 No veo nada, boludo ¡Aaah! Abrimos ¡Pelotudo de mierda! Gracias por la nación, payaso No viene igual ¡Aaah! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ok Vamos Vamos Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Oye ¿Qué onda? ¡Hombre Nepe? ¡Ay! ¡Ya fue! ¡Con su permiso! ¡Fail! Confío, 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 confío Tengo que caer Ahora fue a mi tira ¡Vamos! ¡Veeper Zully! ¡Gracias por el raid, amigo! Mira los que ven de parte de Viper Estamos acá Con el... Espirruñando el juego del pelado este Y ahora Acá puedo ir Estoy cogido ¡Oh! ¡El truco de la doble puerta! ¡El truco de la doble puerta! ¡Ay! ¡Se lo peló todo! ¡Tenía que haberme ido por la otra! ¡Una! Ok Tengo un guan Decime que estoy yendo bien Lo único que pido Que estoy yendo bien Ok Eh... Un chiste Espero Va Hola Bueno Decime que esta está abierta Genial Acá se está robando la película, creo Ok, hombre ¿Qué miras tú, hombre? Nepe Permiso Ah, casi muere El Papu Martín, boludo ¡Me cagué todo, pelotudito, Shani! Maldita sea Que viva Cristo Rey Una hormiga, amigos Una puta hormiga Perdón O sea, no una banda Pero hay una Otra fue Se me va a caer en cualquier momento Atornillarla Con mi cipote Con su permisa Emergencia Emergencia ¿Dónde tengo que ir ahora, boludo? Me está haciendo el booster blower De re ¿Puedo hacer algo? No Ojo Este que, boludo, filma todo Hace de su vida un show, boludo YouTube en la tele No hay que ver, ¿no? ¡Ah, Richard! ¡Ya la puerta, porfa! Dale, Richard La puerta que te parió, boludo ¡No! 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 ¡Qué final flashero, boludo!